Con la venia, señor vicepresidente, en ejercicio de la presidencia, mis palabras iniciales tienen que ser de reproche a esta presidencia. No ha llamado al orden a la portavoz señora Veí. Señoría, un segundo, por favor. Vamos a ver. El tema de la señora Veí ya ha quedado expuesto por su portavoz y con la presidencia, además, no se debate. Siñase, por favor, al punto que tiene usted de encomendado. Gracias. Con el debido respeto está usted equivocado. Los discursos en sede parlamentaria se dirigen siempre al presidente, no a la Cámara. Segundo reproche. No ha llamado la cuestión al portavoz de Podemos, que ha hecho aquí una digresión disparatada. Señoría, en segundo lugar, y como marca el reglamento por segunda vez, le pido, por favor, que se ciña a lo que tiene usted que transmitir a la Cámara. Al señor, señoría, el señor portavoz de Podemos no ha mencionado a ningún partido político de esta Cámara y se lo puedo remitir yo al diario de sesiones. Así que, por favor, por favor, ciñase al tema que usted tiene que tratar. ¿De acuerdo? Muchas gracias. De acuerdo. Aquí aplauden, en otras localidades, con ocasión de comicios electorales, tiran tuercas. Bien. Entrando en el fondo de la intervención, que va a ser muy breve porque se trata de una transposición de una directiva sobre la que ha habido una cierta paz en los debates, tanto en la ponencia como en la comisión, y se aproba el dictamen sin grandes oposiciones por parte de ningún grupo, sí quiero mencionar la perplejidad del nuestro acerca de la redacción del artículo 2.3 y las enmiendas a la totalidad que se presentaron, alguna, quiero recordar, de Esquerra, las enmiendas a este artículo, perdón, que se presentaron, alguna de Esquerra Republicana y no sé si otra de Podemos, pero recordar que también, en relación con la ampliación que permitía la directiva de la transmisión de los datos obrantes en el registro del nombre de pasajeros en el caso de vuelos nacionales. Esto produce perplejidad, pero después de oír las intervenciones de los portavoces de tales partidos, no tanto porque aquí parece que se equivocan de objeto de la directiva. La directiva es relativa, en definitiva, a la adopción de medidas ordenadas a la persecución de delitos de terrorismo y otros delitos graves. Entonces, no sé, es que ¿ustedes creen que no es posible que haya delitos de terrorismo, delitos graves en vuelos nacionales? ¿Esto a qué se debe? ¿Cuál es el fundamento de esta excepción? En los vuelos nacionales no puede haber delitos de terrorismo ni delitos graves. En los internacionales sí. Bueno, si alguien me da una explicación de esto, que tenga un mínimo de rigor, se lo agradeceré. Bien, nosotros hemos estado a favor de incluir los delitos, la transmisión de datos sobrantes en ese registro también para vuelos nacionales y, al efecto, formulamos una enmienda, insistiendo, como pedía el dictamen del Consejo de Estado según un anteproyecto anterior, en que se mencionase el carácter extraordinario de la medida. Bien. También debo manifestarme acerca de otra enmienda que presentamos y que en su momento fue objeto de asistimiento por nuestra parte, como lo fue por parte de algún otro grupo que también había fórmula de enmienda en el mismo sentido, acerca del artículo 4.2 sobre la conveniencia no tanto de remitir al anexo 2 de la directiva como de enumerar los delitos. Bien, al final, estas enmiendas estaban también inspiradas en lo que en su momento había dictamen al Consejo de Estado, pero al final convenimos en que no merecía la pena y que el texto tal y como estaba formulado era suficientemente amplio y que no resultaba lesido el principio de legalidad penal y que incluso podía recoger más delitos. En definitiva, no tenemos gran cosa que decir sobre esta transposición. Sí creo que merece la pena que insistamos después de las intervenciones de algunos grupos. Me refiero a la señora Carballo, que yo, en fin, le felicito porque habla usted muy bien español, pero le sirve a usted de poco porque dice usted bastantes disparates, todos los que puede por segundo, de modo que no sé si tiene gran utilidad. La señora Carballo ha tenido una intervención completamente desatinada. Ha llegado a decir que en España se persigue la libertad de expresión por los juzgados. No sé, es una cosa un poco extraña, no sé. Yo no conozco a jueces que estén dedicados a ir persiguiendo la libertad de expresión de nadie. Los serán los que conoce ella, pero de nuevo me gustaría saber quiénes son. Supongo que si lo hacen, pues habrán sido debidamente sancionados y si no, que los denuncie. Y además ha dicho cosas verdaderamente sorprendentes, como que, en definitiva, la persecución de los delitos no podía suponer la represión o la limitación de derechos individuales. Pero bueno, vamos a ver, pero esta señora, yo, francamente, es que no sé si viene, no sé si viene de Brasil o del planeta Marte, porque es que, claro, no se entiende nada, pero vamos a ver, los delitos, los delitos, si lo son, se persiguen con arreglo a las leyes penales, que los castigan. Y las leyes penales, cuando se aplican ordinariamente, llevan consigo la limitación de derechos, claro. Una limitación, la más severa, es la privación de libertad mediante la imposición de una pena. Entonces, ¿de qué se sorprende? ¿De qué se sorprende? En cuanto al portavoz de Podemos, y concluyo, se ha referido al terrorismo de ultraderecha. Nosotros condenamos todos los actos terroristas. La directiva no distingue, él se ha empeñado aquí en distinguir entre el terrorismo yihadista, el terrorismo, no sé cómo lo ha calificado, de afiliación, el de ultraderecha. Nosotros condenamos todos, la directiva persigue todos, o es una norma que trata de facilitar la persecución y la represión de todos los delitos de terrorismo y delitos graves en general. Entonces, francamente, esta intervención no entiendo qué relación guarda con este proyecto de ley y si lo que ha pretendido es, pues no lo sé, establecer una discriminación cualitativa entre terrorismos, pues él sabrá lo que hace. Tampoco me sorprende mucho. He concluido. Gracias. Muchas gracias.